Hola, bienvenidos a mi canal, ahora vamos a hacer empanadas de chorizo con papas que son las sobras básicamente del chorizo con papas que hice y entonces estoy reutilizando o haciendo una comida de aprovechamiento simplemente vamos a rellenar la tapa de empanada con la papa y el chorizo y una vez que están hechas yo las envuelvo en papel plástico las meto en una bolsa de plástico para el congelador y las puedo mantener ahí fácilmente como por dos meses así que cuando se me antoja comer algo o papas con chorizo otra vez simplemente salgo con la empanada, lo pongo en un horno en el toaster oven ya precalentado a 350 grados Fahrenheit, 280 grados centígrados y ya está ya tengo un snack, ya tengo un almuerzo y es así de fácil ¿no? y es una comida de aprovechamiento así que ya saben que los ingredientes están allá abajo y les voy a dejar a la izquierda de la pantalla cómo hacer las papas con chorizo y cómo hacer la masa también para las empanadas ahora si ustedes viven en un sitio donde hay mucho latino especialmente puertorriqueños, cubanos, dominicanos seguramente los encuentran en una de las bodegas ya la masa para empanadas hecha ahora le estamos poniendo el huevo batido para que se doren bien las empanadas y las vamos a meter al horno a 350 grados Fahrenheit por 30 minutos y eso es todo, solamente hay que dejarla enfriar yo siempre les pongo papel vegetal las pongo en papel vegetal así no se te peguen ni se le tiene que poner más grasa tampoco abajo a la bandeja así que salen súper súper bien se deslizan facilísimo y ese es el resultado final gracias por verme Chaito